Buenos días a todos. Esta es la clase número 16, correspondiente al curso Grandes temas de la carrera de Medicina en 15 minutos. Este curso es ofrecido a través del Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales, correspondiente a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Esta es la clase 16, como les mencioné, y en el día de hoy trabajaremos con el tema correspondiente a vacunas. Antes de comenzar específicamente con la definición de vacuna y con la explicación referente a este tema, me gustaría realizar un breve repaso que nos va a servir para poder interpretar cómo es que las vacunas finalmente producen su acción en el organismo. Nosotros en las clases anteriores habíamos trabajado sobre los conceptos de inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Habíamos dicho que la inmunidad innata o la respuesta inmuna innata es aquella que viene con nosotros desde el nacimiento, es aquella que es llevada a cabo de manera inespecífica, es aquella que responde de la misma manera frente a cualquier tipo de agente lesivo o injuriante y es aquella que es puesta en acción a través de barreras físicas como por ejemplo la piel sana, la piel indemne, las mucosas sanas y también por medio de barreras químicas como por ejemplo el pH bajo del estómago que cumple una acción bactericida de alguna manera o distintas enzimas que se hallan como habíamos dicho las lisocimas tanto en la saliva como las lesiones lagrimales, etc. Y su contrapartida la inmunidad adaptativa que es aquella que es una respuesta de tipo específica y que deja memoria en nuestro organismo. Esta era la gran diferencia. Y la inmunidad adaptativa o respuesta inmune adaptativa es llevada a cabo por células o por estructuras de tipo proteicas. Las células que participan en la respuesta inmune adaptativa se denominan linfocitos B y linfocitos T. Entonces decimos que es una respuesta inmune adaptativa de tipo celular. Tenemos otro tipo de respuesta que es lo que llamamos la respuesta inmune adaptativa un moral que es llevada a cabo por medio de las inmunoglobulinas que son anticuerpos, son estructuras químicas de composición proteica. Habíamos dicho que las mismas estaban formadas por dos cadenas livianas y por dos cadenas pesadas. ¿A qué hace referencia esto que decimos primario-secundario? Hace referencia al tipo de respuesta. La respuesta inmune adaptativa primaria es aquella que se pone en marcha ante el primer encuentro que un organismo tiene con un agente lesivo. En cambio, la respuesta inmune secundaria es aquella que ocurre cuando el organismo enfrenta a ese mismo agente lesivo pero por segunda vez o tercera o cuarta vez, ¿no es cierto? Es un nuevo encuentro del agente, del organismo con este agente lesivo. Entonces es interesante retomar estos conceptos para ahora sí adentrarnos en el tema de la clase de hoy que es vacunas. Definimos a una vacuna como una suspensión, podemos decir que es un preparado pero digamos que el vocablo técnico habla de una suspensión que contiene virus atenuados, virus vivos, porciones de bacterias, porciones de bacterias, contiene distinto tipo o forma de algún microorganismo que lo que va a ser, ¿cuál es la principal función de la vacuna? Es generar en el organismo una respuesta una respuesta inmune, una respuesta inmune y de qué tipo? Adaptativa. Una respuesta inmune adaptativa que esta respuesta digamos que va a ser una respuesta que nos va a dejar en el futuro protección frente a la gente ante el cual nos estamos vacunando, ¿sí? Se va a poner en marcha en el organismo una serie de procesos que lo que van a hacer es responder frente a este agente que contiene la vacuna de tal manera que se montará una respuesta como si yo estuviera atravesando la enfermedad realmente no me voy a enfermar porque justamente la vacuna es para prevenir la enfermedad pero la respuesta que se va a generar en mi organismo va a ser una respuesta similar a si yo contrajera esa enfermedad. En mi organismo va a quedar una memoria inmunológica, una memoria inmune que me va a proteger a mí contra ese futuro encuentro con el agente lesivo. Y esta memoria que queda en mi organismo corresponde justamente a esta respuesta adaptativa humoral que es llevada a cabo a través de las inmunoglobulinas o anticuerpos. Por eso quería retomar en la diapositiva anterior esos conceptos previos. Ahora, las vacunas no son todas iguales, ¿no? Dependiendo del tipo de microorganismo sobre el cual se va a preparar la vacuna, estas vacunas van a tener distintos tipos de composición. Entonces vamos a empezar a ver, vamos a tener lo que se denominan vacunas vivas atenuadas. ¿Qué significa esto? Significa que estos preparados se van a crear en base a microorganismos que han perdido su capacidad de enfermar, de dañar. Ha sido atenuada esta capacidad. Claramente no se va a desencadenar, no se va a inocular el microorganismo como tal, sino que este microorganismo es como que al que se le baja ese poder de causar daño. Entre estas vacunas podemos nombrar a la vacuna de la fiebre amarilla, del sarampión, de la rubiola, de las paperas y de la varicela. Un segundo grupo de vacunas corresponde a lo que llamamos vacunas inactivadas. En este caso el microorganismo está muerto, ¿sí? Pero, pero, de alguna manera este microorganismo va a poder, digamos, conservar su capacidad de generar en el organismo una respuesta inmune. Y en este caso hablamos de la vacuna de la gripe, de la rabia y de la hepatitis A. El tercer grupo es el grupo de vacunas con toxoides. ¿Esto qué quiere decir? Un toxoide es un compuesto químico que se genera a partir de distintos elementos químicos que algunos microorganismos producen. Estas vacunas van a ser las vacunas del tétanos y de la diphtheria. Entonces están hechas con estos compuestos químicos que son generados por los microorganismos y que van a desencadenar en nosotros una respuesta inmune. No es con porciones del microorganismo en sí ni con el microorganismo atenuado o muerto, sino que con elementos que estos microorganismos generan, producen. Y finalmente tenemos el grupo de las vacunas de subunidades recombinantes de polisacáridos y combinados. Y en este caso de vacunas lo que vamos a observar es que se toman distintas porciones, partes, estructuras de un microorganismo. Esa porción del microorganismo, esa proteína, por ejemplo, parte de su cápsula, al ser inoculada en un individuo genera una respuesta inmune. Entonces podemos tomar distintas partecitas de ese microorganismo que van a hacer que el cuerpo responda y se defienda y genere anticuerpos que ya, si yo llegara a infectarme con ese microorganismo, mi cuerpo ya tiene esos anticuerpos, esas inmunoglobulinas que me van a defender de forma rápida. Y en este caso de vacunas tenemos hemófilos influenzae B, el virus de la hepatitis B y virus del papiloma humano o HPV. Entonces, todas estas vacunas que estuvimos mencionando van a estar de alguna manera sistematizadas, organizadas, en lo que denominamos calendario nacional de vacunación. Este es el que corresponde a Argentina. Entonces, ¿este calendario qué es? Es la sistematización de qué vacunas debo colocarme yo y en qué momento de mi vida. ¿Y por qué es importante esto? Porque desde que nacemos, a medida que vamos creciendo y desarrollándonos, nuestra edad, nuestro tiempo biológico, guarda una importancia muy relevante con el desarrollo de nuestro sistema inmune y en cada etapa de la vida estamos expuestos a diferentes tipos de enfermedades o de microorganismos. Entonces, se tiene en cuenta la edad del individuo, el desarrollo de ese sistema inmune, las enfermedades o patologías en las que más frecuentemente está propenso en esa edad, a cómo está ese sistema inmune para responder frente a esas enfermedades y en base a esto sale cómo es que está sistematizada la vacunación. Entonces, nosotros tenemos que de a poco ir incorporando cuáles son estas vacunas, cómo están formadas estas vacunas, que ya vimos los cuatro grupos principales en los que están clasificadas y la edad en la que cada individuo debe colocarse la vacuna. Algo que me gustaría mencionar es, por ejemplo, ustedes saben que hay vacunas que se colocan. La primera dosis, por ejemplo, acá hablamos de rotavirus, primera dosis a los dos meses, segunda dosis a los cuatro. Segunda dosis o refueros. Bueno, en el primer momento el cuerpo va a llevar a cabo, como mostramos al principio de la clase, una respuesta inmune adaptativa primaria. Ahí es cuando ingresa la primera dosis. Cuando coloco la segunda o el refuerzo, ahí la respuesta va a ser secundaria. La primera respuesta tarda bastante tiempo en llevarse a cabo. La segunda respuesta es más rápida y si yo me enfrento al microorganismo en la vida real, digamos, no a través de la vacunación, mi respuesta va a ser muy rápida, muy vigorosa y me va a proteger contra esa enfermedad. Un calendario que me pareció interesante para dejarlos, que lo pueden descargar tranquilamente de internet, es este calendario que está organizado de manera un poco más didáctica o pedagógica, según las distintas edades de la vida, según las distintas etapas y cuál es la vacuna que se debe colocar en cada edad. Me pareció muy interesante para que puedan estudiarlo desde los dos. Y finalmente lo que me gustaría comentar es el concepto de inmunidad activa e inmunidad pasiva. ¿A qué se referencia esto? Cuando yo hablo de inmunidad activa, me estoy refiriendo a que mi organismo responde mediante determinados procesos frente a un microorganismo. En la inmunidad pasiva, mi organismo no responde frente al microorganismo, sino que yo voy a recibir un compuesto que me va a proteger de ese microorganismo, pero que no lo genere yo. Entonces acá tenemos algo muy interesante. La inmunidad activa deja memoria en el organismo porque pone en marcha procesos que me van a defender de ese agente y la inmunidad pasiva no, porque yo estoy recibiendo algo externo. Y podemos decir, cuando yo me enfrento a una enfermedad, la inmunidad activa es la que va a actuar. Mi organismo va a poner en marcha procesos que me van a defender. ¿Y cómo es este tipo de inmunidad? Es naturalmente adquirida. Yo me contagié una determinada enfermedad, mi cuerpo responde y yo voy a dejar anticuerpos, voy a dejar memoria. Ahora, en el caso de las vacunas, algo interesante. Mi cuerpo sí responde porque yo genero los anticuerpos, pero es una inmunidad activa artificialmente adquirida. Yo no me enfermé naturalmente, yo fui y me inoculé. En cuanto a la inmunidad pasiva, una forma de adquirirla de manera natural es a través de la placenta, el feto a través de la placenta, ustedes saben que recibe anticuerpos, o a través de la lactancia materna. Ese feto, niño, recibe anticuerpos que lo van a proteger contra los antígenos a los que la madre se ha enfrentado. Y otro ejemplo de inmunidad pasiva, pero adquirida de manera artificial, es a través de sueros. Por ejemplo, me pincho con un clavo que está oxidado, lleno de tierra, de suciedad. Me tienen que, si yo no estoy vacunado, me tienen que colocar un suero que me proteja del tétanos, ¿sí? Si no puedo perder la vida. Entonces, ese suero es un compuesto que tiene inmunoglobulinas, un compuesto artificial que a mí me va a proteger de esa enfermedad que no va a quedar memoria porque esas inmunoglobulinas después de un breve tiempo se van a perder, pero yo voy a estar protegida. Entonces, esto es algo interesante para ir entendiendo de a poquito para poder cerrar con el tema de vacunación. Espero que la clase haya sido útil y muchas gracias. Saludos.